De regreso aquí en Auto 060, yo soy Javier Mota, recuerden que toda la información que estamos aquí analizando con Elena Chávez cual de los mejores autos del 2013 está en nuestra página de Facebook, facebook.comauto060 a mi personalmente me pueden seguir en Twitter, arroba Javier Mota en Facebook, en Youtube donde estamos poniendo todos los videos, las repeticiones de los shows y toda esta información así que Elena muchas gracias por quedarte con nosotros para este otro segmento hablemos entonces ahora de las siguientes categorías, el auto de lujo, Audi que tampoco había estado en la lista de Consumer Reports durante algún tiempo si es cierto y este año hizo la lista del auto de lujo, en realidad un auto precioso, Audi A6 ha sido rediseñado en el 2012, tiene un motor D6 y también una transmisión de 8 velocidades es un auto bastante divertido de manejar, tiene una camina bastante lujosa y los acabados lindos en realidad es un carro bastante lindo, un poco cariñoso en cuanto al costo también es lo que decíamos anteriormente con el Subaru y el Scion, bueno es lo que es, yo creo que tampoco nadie se ha quejado yo no sé si Consumer Reports hace pruebas de relojes de lujo, pero yo creo que nadie se queja del precio de un Rolex pero bueno, 56 mil dólares, un auto realmente sí, con mucha tecnología y mucho lujo sí, eso sí es cierto, pero sí, es un carro bastante bueno y pues es uno de los carros que no había estado en nuestra lista por mucho tiempo el otro es el BMW, que también entró en la lista este año, que no había entrado antes y ese entró en la categoría de sedán deportivo, que es la clásica serie 3 de la BMW, que lo rediseñaron el año pasado, ¿no? sí, absolutamente, y es un auto más sujoso que los modelos anteriores, es muy espacioso, también es muy cómodo y a 4 mil dólares, pues es un buen precio para este auto y en cuanto al combustible, el rendimiento con los combustibles es bastante bueno para esta clase de auto claro, pero sí, un poco cariñoso también claro, el BMW, ellos han desarrollado una tecnología de motores más pequeños ahora tiene un motor de 4 cilindros, pero es turbo alimentado, 2 turbo cargadores 4 cilindros, 2 litros, pero con eso, en realidad, aunque pareciera que pierde potencia y desempeño por tener un motor mucho más pequeño, en realidad avanza, porque al hacer el motor más pequeño también se pierde peso y lo cual eso compensa para que tenga la potencia adecuada para moverlo porque la serie 3 de BMW era un auto, van creciendo los autos con el tiempo, en realidad todos ellos los mini, por ejemplo, ya no son tan mini, ahora son enormes todos los mini, así que... pero como habías dicho antes con otros autos, entonces también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el espacio en este auto, el espacio no es tan grande, es un poco angosto, ¿verdad? entonces al comprar un auto uno tiene que tomar en cuenta todo eso claro, otra categoría muy interesante y aquí viene la SUV mediana y ahí calificaron a la Toyota Highlander Sí, y Toyota arriba nuestra lista casi cada año, la Toyota Highlander está de 38,000 a 47,000 depende de las características, el modelo V6 ofrece un recorrido bastante competitivo y también combustible 18,000 por galón, también hay un modelo híbrido que ofrece 27,000 por galón entonces tienen una opción con esta SUV mediana, es un auto que ofrece un manejo bastante silencioso entonces puede ser un placentero para manejar claro, y Toyota a pesar de todos esos problemas que ya hemos muchas veces reportado aquí sobre los recalls los problemas que tuvieron en el 2011 con el terremoto en Japón, el tsunami y todo eso que ya se ha recuperado y está teniendo récords de ventas y de muchos premios, reconocimientos como el que le ha hecho Consumer Reports estamos, otra vez les digo, hablando con Elena Chávez, la portavoz de Consumer Reports para el mercado disparo en Estados Unidos analizando la lista, el informe anual de lo mejor de los autos en el 2013 acá en Estados Unidos vamos a la siguiente categoría que es la minivan y aquí otro japonés, la Honda Odyssey aunque, aclaremos también, muchos de estos autos se fabrican en Estados Unidos, aunque sean de marca japonesa eso es cierto y en cuanto a Toyota, una de las cosas que es muy importante, que en realidad han escuchado las preocupaciones de los consumidores y es muy importante al poder mejorar sus autos y especialmente a un fabricante que vende tanto es muy importante que estén ahí para oír al consumidor cuando tenga preocupaciones para que puedan mejorar el auto, para que tenga más seguridad y es lo que ha hecho Toyota en cuanto al minivan, tenemos la Honda Odyssey y la habilidad del Odyssey ha mejorado bastante y por eso ha ganado este premio de uno de nuestros autos favoritos el recorrido de esta van es muy, muy cómoda y también la cabina es bastante espaciosa es bueno para una familia y tiene un motor de V6 que el recorrido es de 19 millones por galón y está de 36 mil dólares claro, eso es, y 36 mil dólares siempre en estos informes que hacen ustedes ¿es siempre el precio más bajo o es con la mayoría de las opciones que muchos fabricantes tienen? a veces las opciones son muy sustanciales recientemente yo manejé una Porsche Cayenne que valía 85 mil dólares pero las opciones eran 40 mil dólares extras así que estos precios que salen en el reporte de Consumer Reports son los más bajos posibles o son... es el precio del invoice o sea, no es el precio que uno ve en la etiqueta cuando llega al concesionario esa es una de las cosas que es muy importante, Javier a la hora de hacer su compra o hacer su tarea y ver cuál es el precio mínimo que pueden conseguir para un auto no solamente un auto que tiene características básicas sino un auto que tiene lo que uno quiere en cuanto a características pero que no ha sido elevado en el concesionario con zonas, otros cargos y caristas que les agrega claro, ok entonces este es el invoice price exactamente y finalmente la última categoría la SUV compacta y aquí el premio otra vez para otro Honda el tercer auto Honda que entró a la lista este año es la Honda CR-V si, la Honda CR-V da 26 mil dólares la Honda CR-V pues tiene un premio tristico que es bastante suave y el consumo de combustible es bastante bueno también el frenado de este auto es bastante, bastante excelente y el asiento trasero es amplio que es muy, muy importante especialmente para familias y esta... este SUV contiene o ofrece la cámara de reversa es parte del paquete estándar que es... que es bastante necesario especialmente para este tipo de autos y la confiabilidad ha sido excepcional que es muy, muy importante porque tiene que ver con el historial de reparación de los autos y para una familia que quiere comprar un auto como este tiene que tomar eso en cuenta porque así no tiene que pagar tanto, verdad? si es que tiene problemas con el auto entonces aparte del precio que es de 6 mil dólares la tasa de reparación es bastante baja no tiene que gastar tanto claro y una aclaración que hace aquí Consumer Reports en este informe es que la CR-V ganó pero ellos aclaran que todavía no han evaluado la Toyota RAV4 que también está muy bien rediseñada para el 2013 y la Subaru Forester que está en la misma categoría y que igualmente ha sido totalmente rediseñada y tiene una gran cantidad de innovaciones y la ventaja como hablábamos de la impresa anteriormente el sistema de tracción en las cuatro ruedas como parte ya del equipo estándar de todos los Subaru, no es así? pero no habíamos evaluado el tiempo para este reporte claro, entonces ahí hay que tomar en cuenta eso porque los tres en realidad son fabulosos la CR-V en este caso fue el ganador de las pruebas de Consumer Reports Elena entonces me contabas ya fueron las 10 categorías y realmente les recomiendo hemos puesto toda esta información en la página de facebook.com slash auto060 para que la vean y tienen todo ahí, toda la información pero el informe además, el informe anal de Consumer Reports tiene otras secciones, no que nos puedes decir de eso Elena Mira, la revisión tiene toda la información que tiene que ver con autos aparte de la información sobre los autos que hemos analizado los nuevos, los autos usados tiene informes sobre los fabricantes cuáles son los mejores, cuáles son los salidos también también tiene los perfiles de varios autos que aún no son parte de la lista de los mejores pero son autos que uno debería de considerar inclusive tenemos un artículo que es bastante bueno que es un consejo a la hora de hacer sus compras como te dije antes, aparte de considerar el auto que quieres comprar también hay que considerar cuáles son los pasos que uno tiene que tomar para prepararse a la hora de hacer una compra un auto pues es una inversión ¿verdad? y la segunda más importante después de la casa ¿no? por lo general absolutamente entonces para los consumidores que piensan comprar un auto tenemos una lista de 10 consejos para prepararse a la hora de ir a comprar un auto cómo hacer su tarea, qué es lo que debe uno de considerar si tiene un auto viejo, cómo lo puede vender o cómo puede ser un intercambio qué clase de préstamo le conviene mejor qué información va a necesitar a la hora de conseguir su financiamiento qué es lo que debe de considerar cuando va al concesionario si muchas veces, Javier, vamos y miramos un carro que nos gusta bastante pero no tenemos tiempo ¿verdad? si no estamos de prisa ¿verdad? este es el cliente o el consumidor favorito para un profesional porque de repente tú quieres salir con tu carro ¿verdad? entonces te agregan más y más tarifas y llegas a pagar mucho más de lo que deberías de pagar Elena pues muchas gracias te agradezco ha sido una información muy valiosa y otra vez toda la información está en consumereports.com en español también ¿no? consumereports.org pues muchas gracias Elena Chávez, la portavoz de Consumer Reports estamos hablando, espero que no sea todo un año que dejemos de hablar Elena espero que no, muchas gracias gracias a ti este semana ya regresamos aquí en Auto 060 yo soy Javier Mota le voy a ver no si no está